En unos días más estaremos celebrando esta hermosa fiesta que es Sukkot. Sukkot es una fiesta sumamente alegre y se celebra el día 15 del mes de Tishrei, en la luna nueva, como algunas otras festividades, como Pesach, por ejemplo, o Tubbeav o Tubishvat. El día 15 de cada mes hebreo tiene una significación muy especial, porque es el plenilunio, es el día en que la luna refleja en su totalidad la luz del sol. Y en ese sentido representa la vasija perfecta, quiere decir una vasija que recibe la luminosidad y la emana en su totalidad. Hemos dicho que este es el aspecto que venimos a aprender nosotros, a llenarnos de luz y a emanarlo a su vez, a tener la capacidad de recibir, pero también de compartir. Y esto sucede justamente este día 15. Esta es una festividad que está detallada en la Torah y tiene dos nombres. Se llama Haga Sukkot y Sukkot quiere decir cabañas. Es el plural, es el plural, el singular es Sukká. Sukká es una cabaña, Sukkot son varias cabañas, es el plural. Y se refiere a un habitáculo temporal, no es una cabaña que se construye para vivir ahí por siempre. Es un habitáculo temporal y este es uno de los requisitos que su noción al ser construido este Sukká es de que es totalmente temporal, es endeble, no tiene estructuras estables ni firmes. Entonces, precisamente, se pretende que sea un habitáculo temporal. También se llama Hag Ha Asif. Asif, le es ofes, se refiere a la cosecha, al momento en que se junta las, pues, el producto de la tierra. Es justamente al final del verano, entradas las lluvias, cuando también se empieza a pedir por la lluvia, que empieza la cosecha. Y por ello también se llama Hag Ha Asif, pero otro de los aspectos es que el es of, también hace alusión a Yosef, y es la sefirah de Yesod, fundamento. Ahora aclararemos varios de estos puntos. Así que, bueno, hay el mandato de morar en Sukkot, en estos habitáculos. Dice, para que conmemoremos la forma en que nuestros ancestros moraron en el desierto por espacio de 40 años. Pero como es nuestra costumbre, nosotros cuestionamos esto, porque si bien es importante mantener las tradiciones, los recuerdos, la historia, la Torah es un instrumento muchísimo más potente que un instrumento histórico, un instrumento ritual, un instrumento de remembranza. Es un instrumento de vida, es un instrumento de fuerza, de vida. Y realmente de lo que se trata Sukkot es justamente de infundirnos con esta energía particular que está disponible justamente en estos días, que empieza el día 15 del mes de Tishrei, y que se extiende en Israel por espacios de siete días, y fuera de Israel por ocho días, como el resto de los Shalosh Regalim, de las festividades que forman este conjunto, que son Pesach, Shavuot y justamente Sukkot, se les agrega un día más. En realidad, la Sukkot, que es una estructura endeble y temporal, que no puede tener más que tres paredes, que no puede tener una techumbre fija, tiene que tener una techumbre también de palma o de algún tipo de ramas o hierbas, no puede ser una techumbre totalmente sólida, puesto que el mandato es de que, estando dentro de la Sukkot, tiene uno que ver el cielo y las estrellas. Desde luego, en nuestras épocas, debido a que es un evento sumamente festivo, en la tierra de Israel se toman vacaciones, porque el clima es maravilloso, los calores agobiantes empiezan a ceder, y empieza un clima sumamente agradable, que permite que las personas estén en la Sukkot sin padecer demasiado calor y sin padecer demasiado frío. Es el tiempo maravilloso y justo en la tierra de Israel, y desde luego la costumbre es de que la gente toma vacaciones. Así que es una festividad verdaderamente muy alegre. Pero introduzcámonos en el secreto, introduzcámonos en la energía interna de lo que es Sukkot. En primer lugar, tenemos que la palabra Sukká tiene una numerología de 91, y 91 es la misma numerología que la palabra Amén. Esto ya lo hemos dicho. ¿Qué quiere decir Amén? Amén es la combinación de dos nombres, el nombre Yudkei Babkei, que es 26, y el nombre de Alef Dalet Nunyud, Adni, Adonai, que es 65. 65 y 26 suman 91. Y Amén es esta conjunción de la realidad física y el mundo de las causas, el mundo metafísico. De hecho, entonces, la Sukká tiene esta fuerza de unificación. En ese sentido, la Sukká es una especie de nave interdimensional, podríamos decir. Es una nave interdimensional, y vamos a hablar un poco más de esto, porque nos adentra en esta unicidad entre el mundo físico y el mundo espiritual. La Sukká representa este aspecto de totalidad, y entendemos que esta especie de nave interplanetaria, nos dicen los cabalistas, nos llena de una fuerza de protección. Esta es la fuerza de protección de las siete nubes de honor. Sheva Ananei Kavod, las siete nubes de honor que acompañaron siempre al pueblo de Israel durante su recorrido en los 40 años en el desierto. Y estas nubes de honor protegían a cada uno de los individuos, todos, hombres, mujeres, viejos y jóvenes, niños. Y a tal grado era la protección, se dice, que el ropaje de los israelitas durante estos 40 años no se deterioró, no olía mal. Imagínense ponerse una ropa llano 40 años. Tres días, cinco días, con el calor del desierto, se nos dice que había esta protección continua. Y esas siete nubes de honor, y el número siete es especialmente, digamos, repetitivo en Sukkot, estas nubes de honor están ahí, en la Sukká, para protegernos, para darnos este sentido de atemporalidad, este sentido de eternidad que caracteriza a la Sukká. Es una energía muy especial, porque aun cuando es un habitáculo temporal y endeble, se nos dice, y nos dicen los grandes maestros cabalistas, se nos infunde la seguridad de que estamos absolutamente protegidos, que no necesitamos un búnker, ni una estructura muy pesada, llena de cemento y acero, para protegernos. En realidad, entendemos que esta estructura, bien endeble, nos protege absolutamente, y con mucha mayor eficacia y efectividad, que cualquier otro tipo de estructura. ¿Por qué? Porque estamos realmente protegidos por estas fuerzas espirituales que el Creador nos envía justo en estas fechas. La condición para disparar todo este mecanismo maravilloso es estar felices. ¿Cómo prendemos el switch de esta protección de las siete nubes de honor? Cuando estamos genuinamente felices, celebrando que estamos en este habitáculo, en esta Sukká, y que tenemos la fuerza del Creador allí presente, con toda su protección. Aquellos que son sensibles y que han entrado en una Sukká bien hecha, bien construida en el sentido hecha con toda la conciencia, no es de que esté especialmente firme, ni mucho menos, al contrario, seguramente siente esta fuerza especial. Y es una fuerza de elevación, es una fuerza que te hace estar feliz. Hay gente, yo he visto, que de repente le dan ataques de risa, un poco así, adentro de la Sukká, un poco inexplicable. Y es esta fuerza que está allí, es una fuerza de felicidad. El número siete prevalece en varios aspectos. Primero, cada uno de los días, de los siete días, corresponde a cada uno de los seres místicos y espirituales que nos visitan. Los patriarcas. El primer día es Abraham y es la sefirah de Gesed. El segundo día es Yitzchak, y es la sefirah de Geburah. El tercer día es Yaacov, es la sefirah de Tiferet. El cuarto día es Moshe, la sefirah de Netzach. El quinto día es Aarón, que es la sefirah de Hod. El sexto día es la sefirah de Yesod, de Josef Atzadik. Y el séptimo día es la sefirah de Malhut, con David Amelech. Y a estos visitantes, celestiales se les llama así, Ushpizín. Es la forma aramea de referirse a ellos. Y hay una invitación que se les hace día a día. Así el primer día, Abraham, el segundo, a Isaac, y así sucesivamente, durante las comidas que hacemos en la suca. Y se recomienda ampliamente que llevemos a cabo las comidas, porque están infundidas con esta fuerza. También, la suca es decorada. Realmente, los niños hacen decoraciones. hacemos este lugar lo más alegre y hospitalario posible. Pero también es nuestra tradición colgar del techo de la suca, del techo, el techo, pues, en deble, ¿verdad? Donde ni siquiera tenemos una loosa, ni nada que se le parezca al contrario, sino es un techo de pequeñas vigas de madera que está recubierto con lo que se llama Sjaj. El Sjaj es, eh, tiene que ser un elemento que crece en la tierra y que se levanta, es decir, que crece. Y, desde luego, las hojas de palmera, las, eh, ramas de palmera, pero también, eh, más recientemente y con objeto de, no, cortar estas hojas de las palmeras, ¿verdad? Hay ya unas, eh, techumbres vegetales perfectamente preparadas, casher, que, desde luego, eh, cubren el requisito, son material eh, y, eh, que cumple con la laja, ¿verdad? Es material que crece en el, en la tierra y, digamos, se eleva y se llama Zajj. Este Zajj, la numerología 60, 20 y 20, 100. Y sabemos que el 100 es la numerología de la totalidad. Sabemos que el Zajj atrae esta fuerza de todo el sistema sefirótico, 10 veces 10, imagínense ustedes. Entonces, por un lado tenemos el Zajj, tenemos la Zucca, que es Amén, tenemos los Ushpizín, que son siete, y por si esto fuera poco, adornamos la, la Zucca también con siete frutos de la tierra de Israel, con higos, con aceite de oliva o aceitunas, ¿verdad? Es dos, tres es la granada, la granada roja, trigo, cebada, dátiles y el fruto de la vid, la uva. Y cada uno de estos frutos representa una de las siete sefirot. Igualmente, también, y la tradición de nuestro maestro el Rav es hacer la plegaria dentro del azucar, no todo mundo lo hace, no es, digamos, alágicamente necesario, esto se puede hacer en el templo, pero nosotros lo hacemos dentro del azucar y hacemos, desde luego, el rezo especial, el halel que se hace especial y, desde luego, la ofrenda especial, el musaf que se hace también. Es un rezo largo y, además, va acompañado en un momento dado lo que se llama las nanuim o estos movimientos que se hacen con un ramo que está compuesto de cuatro elementos, arba minim. Estos cuatro elementos son tres hadasim que es unas ramitas de mirto, dos arabot que son dos ramas de sauce, el ulav que es justamente esta palmita y el etrog que es una especie de limonero grande y cada uno de estos vuelve a representar los aspectos de las siete sefirot. Por ejemplo, las tres ramas de hadasim que por cierto se pone del lado derecho del ramo representan la sefirot de jesed, geburá y tiferet. las dos arabot las ramas de sauce representan netzach y jod el el ulav que es esta palmita representa yesod inclusive tiene la forma de una vav y finalmente malhut es representado por el etrog y se hace el contacto ¿verdad? hay un momento en que se hace el contacto de estas de estos elementos para moverlos en todas las direcciones norte, sur, este, oeste, arriba y abajo que quiere decir atraemos la fuerza de las siete sefirot dentro del contexto de la totalidad que representa el cien que es el zhah y entonces atraemos esta fuerza enorme de protección a nuestras vidas una fuerza que va más allá de lo descriptible y una fuerza que debe de ser activada como lo hemos dicho con simhah con la felicidad de hecho hay un momento en el en el en el en el sexto día en el sexto día que se festeja algo en especial que se llama simhat bet ashoewa y esto tiene que ver desde luego con un festejo que se hace en el templo de jerusalén en donde aparte de las libaciones de vino y de las ofrendas que se hacían se hacía una libación especial de agua y esta esta libación de agua que se llama simhat bet ashoewa tiene que ver con el advenimiento de la redención total el agua representa esta abundancia de misericordia el agua es un líquido expansivo verdad que al dejarse en una superficie ocupa toda la la posibilidad verdad que si se expande da de sí mismo y el agua al ser este elemento esencial simple y natural pero que es es fundamental para la vida representa esta fuerza con la que nos conectamos de felicidad simple y profunda de bienestar absoluto de simpleza la suca puede ser decorada y arreglada con los lujos más grandes se pueden poner candiles de vidrio checo verdad si se gusta pero en realidad lo importante es que sigue siendo un habitáculo endeble y temporal y todos los que en él habitamos somos aunque diferentes iguales se dice que también el ramo del ulab el etrog los adazim los arabot representan la diversidad de israel si representan a la multiplicidad de personalidades y finalmente todas están unidas y todas en su conjunto representan algo mucho mayor que cada una separadamente y esta es la verdadera unión la unión en la diversidad y este es otro de los aspectos de la fuerza de Sukkot que en esta suca por más que la queramos decorar lujosamente y se puede y se vale y se puede poner alfombras y se puede hacer lo que se desee sin embargo la cualidad de temporalidad y de endeble es una condición sin la cual no puede ser un azúcar y entonces esto nos remite a la idea de que todos somos iguales al final el que tiene mucho y el que tiene poco todos moramos en esta situación endeble es este mundo un mundo endeble y como dice esta canción jasídica el mundo es como un puente muy angosto lo más importante es no temer y la suca nos recuerda que por más que podamos querer cubrirnos en una estructura muy pesada y muy compacta y demás al final la verdadera seguridad está en la confianza y en la conexión que tenemos con el creador y es así como esta suca que de suyo representa lo endeble y lo temporal como nos conecta con la mayor protección y la mayor trascendencia la idea de que en realidad el aspecto material la densidad de la materia es una mera referencia y es un instrumento para que nosotros hagamos algo con él o ella y que sobre todo lo podamos poner al servicio de los demás pero la verdadera seguridad no está en la materia la verdadera seguridad no está en cobijarnos bajo toneladas de acero y y concreto o esperar que sea el dinero lo que nos dé la protección y la seguridad o la medicina o lo que típicamente asociamos con estar seguros en esta vida la suca y la conciencia que ahí prevalece nos da la idea de que en realidad la seguridad está en la conexión con el creador la felicidad vuelvo a repetir es esta forma de encender este sistema pero también desde luego la certeza que debe acompañarnos al final de Sukkot el séptimo día tenemos lo que se llama Shmini Atzeret y es el momento en que se nos dice que el veredicto último de este proceso de juicio que empezó en Rosh Hashanah se continuó sobre los diez días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur Yom Kippur en fin ese es el día en que los jazidim dicen se entregue el pitka se entregue el papelito ya aquí está la sentencia y se nos dice y se nos advierte que aun cuando ya hay algo firmado sellado y lacrado todavía tenemos una oportunidad y esta oportunidad es justamente esta noche de Shmini Atzeret esta Oshana Rabah que se llama estas Acafot que hacemos estas vueltas que hacemos y que también está asociado con Simchat Torah mucho del rezo que se hace es esta estos viajes circulares alrededor de la Torah y entendemos que esta circularidad nos conecta con lo que llamamos el Or Makif la luz circundante hay dos tipos de luz de acuerdo a los kapalistas la luz interna Orp Nimí que es la luz de la vivencia personal es la luz del mérito personal es la luz de la vida individual de cada uno de nosotros que es fortalecida justamente durante el proceso de Rosh Hashanah y Yom Kippur pero ahora la sukkah que es algo que tiene digamos un carácter protagonístico en la festividad porque sin sukkah no hay nada y la sukkah es una construcción si bien en deble y nos habla de un ámbito nos habla de una circunstancia nos habla de una luz que excede digamos a la luz de nuestra interioridad y de nuestra alma es lo que se llama Ormakif y es justamente esta fuerza de protección con la que nos infundimos para todo el año Ormakif Le Kolashanah decimos esta desfile circular alrededor de la Torah en lo que se llama la Saka Fod las recorridos en redondo verdad y finalmente este último día tenemos las grandes Saka Fod las Oshanot las la gran el gran trayecto o el largo trayecto alrededor de la Torah para hacernos justamente de esta luz circundante así que bueno tenemos de todo en Sukkot es una una festividad maravillosamente feliz pero con muchas particularidades con no quise decir complejidades porque le quitaría la verdadera simpleza de lo que es Sukkot que es llenarnos con la protección del Creador las siete nubes de honor los siete visitantes celestiales la fuerza del Sjaj la fuerza de lo que es la Sukkot en sí Amén 91 la fuerza de la Saka Fod la fuerza de los Arba Minim la fuerza de las siete de los siete frutos de las cinco frutos de los dos granos en fin todo esto es una apoteosis del siete y el siete que tiene fama de ser un número muy cabalístico si que es un número primo verdad es un número que no puede ser más que dividido entre sí mismo es un número muy especial nos habla justamente de estas dimensiones que son más asequibles a nosotros sabemos que las sefirot son diez el sistema de Sjaj son las diez sefirot pero Keter, Jokmá y Biná son filtradas a través de estas siete sefirot y todos los elementos con la alusión del siete que manejamos atraemos digamos si bien indirectamente esta fuerza que viene desde los mundos más incomprensiblemente superiores Keter, Jokmá y Biná otra cosa muy importante es que durante Sukkot leemos de ciertas ofrendas en la Torah de estos parim de estos toros que se ofrendan y que en total son setenta si van van dándose cada uno de los días una cantidad de tal manera que al final de la festividad se suman setenta y estas setenta ofrendas estos setenta toros que se ofrecen y se ofrecieran en el templo verdad ahora simplemente son lo mencionamos en la tefira y lo leemos en la Torah sabemos que es la fuerza que emana de la Sukká y del pueblo de Israel hacia las setenta naciones porque hay esta muy importante indicación de que el pueblo de Israel es Orla Amim es una luz para todo el mundo es una luz para todo el pueblo para todos los pueblos y entonces estas setenta ofrendas que se hacían se hacían para el bienestar y para llenar de luz a las setenta naciones del mundo así que no solo es una festividad meramente nacionalista en donde se piensa y se medita en el pueblo de Israel exclusivamente al contrario una parte muy importante es como esta energía es compartida con todo el mundo con esto que simbólicamente representa las setenta naciones del mundo y que componen a todos los países y a todos los pueblos que viven en todos los continentes así que bueno hay muchos elementos que nos ayudan a entender que esta nave como hemos dicho interdimensional porque navega y navegamos en estos días entre varias dimensiones espirituales y desde luego también atraemos luz a esta la dimensión física es nuestra oportunidad para infundirnos con esta luz de protección y de abundancia para todo el año así que aquellos de ustedes que tienen la oportunidad de asistir a un azúcar no se pierdan la oportunidad de hacerlo y desde luego muy importante estar con esta meditación no sólo es una fiesta que para muchos es así una especie de juego y de más bien algo así como más infantil o juvenil no en realidad es desde luego muy feliz el evento es un evento muy familiar en donde podemos convivir y si el tiempo es benévolo el tiempo digo el tiempo meteorológico es benévolo es una experiencia muy muy agradable pero en realidad lo que está sucediendo ahí es mucho más que este esta reunión familiar que este convivir allí porque la idea es de permanecer lo más posible dentro de esta suca comer inclusive dormir dentro de esta suca quien lo pueda hacer para infundirse con esta fuerza de protección y esta posibilidad de abundancia que se proyectan durante todo el año y este suca preguntas comentarios la perasha que se lee este próximo sábado si es la misma de suca la que se lee jueves viernes sábado si se lee la perasha que es de shabbat suca y hoy se leyó la perasha de besot abraham claro si se vuelve a leer aunque en realidad la lectura en sí de sota abraham es hasta simchat orah simchat orah leemos dos perashot porque leemos sota abraham que es la última de las y breishit comenzamos quiere decir no hay un momento en que nada más se lee la última porción y luego hasta el siguiente sábado al siguiente día la primera no hay inclusive un momento en que hacemos una especial en donde unificamos esta última perasha con la primera que quiere decir esta es la bendición que da moshe a todo el pueblo de israel y a cada una de las tribus y empezamos con breishit de inmediato en la primera lectura del génesis porque porque en realidad enfatizamos la no separatividad enfatizamos este aspecto de fluido y de ciclo en donde no hay algo que termina es algo que termina e inmediatamente empieza y esta es una de las maravillas de sukot en donde está dentro del sistema de los días de sukot simchat torah que en israel coincide con shmini atzeret fuera de israel hay un día especial de simchat torah en israel se llama isruhag que es un día adicional verdad en donde ya no es hag y entonces se puede tocar instrumentos musicales y además es especialmente hermoso así que bueno es justamente en en esta última parte de la de la festividad en simchat torah que se lee zot abraham y breishit y tenemos dos llamamientos de honor lo que se llama el jatan torah y el jatan breishit quien lee la porción final y quien lee la primera porción y lo que se enfatiza aquí es la circularidad la continuidad la no fragmentación cada vez que nosotros nos conectamos con aspectos de circularidad y de no fragmentación nos conectamos con la esencia de la fuerza creadora y todo lo que pasa en su cote es en estos términos por cierto es una gran mitzvá desde luego invitar a quien desee participar de este evento a nuestra suca aquellos ustedes que han tenido lo digo así la fortuna de estar en la tierra de israel sobre todo en jerusalén es increíble como hay su cot por todos lados y la gente puede entrar a la suca y la gente le ofrece una fruta o un pedacito de jala con miel en fin y hay esta idea de de invitar de compartir de de participar de toda esta enorme bendición de la fuerza del creador con cualquiera que desee entrar a la suca así que al igual que en pesaj es muy meritorio invitar a gente sobre todo a aquellos que tienen menos posibilidades de partir de la festividad dentro de la suca si si pues un poco porque no podría pasar al principio claro muy buena pregunta cuál es la relación entre rosh Hashanah yom kippur y su cot hay alguna relación desde luego que la hay el mes de Tishrei es el mes en donde está hipercargado de es el mes que está hipercargado de festividades no es cierto no hay otro mes que se le igual por cierto el siguiente mes el mes de Heshvan el mes de de Escorpio no tiene una sola festividad y por ello se le llama Mar Heshvan nosotros lo llamamos no Mar Heshvan sino Ram Heshvan Heshvan elevado porque después de tanta festividad se antoja un descansito pero además es un mes con mucha potencia y hablaremos del mes de Heshvan mes de Escorpio pero en Tishrei nos estamos conectando con esta fuerza existencial esta Orp Nimi por ejemplo ya no me voy a repetir tenemos entregas sobre lo que Rosh Hashanah y Yom Kippur los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur a Seyed Yemite Shuvah en donde bueno entendemos que hay un proceso interesante de reconstitución de nuestra alma al al volver a nuestra esencia y esto es lo que es Teshuvah a través de hacer esta continua labor de observación de corregir aquello que sabemos que tenemos que corregir pero todo esto que sucede en Rosh Hashanah y Yom Kippur es mayormente no hay nada que sea químicamente puro pero es mayormente Orp Nimi luz interior ahora resulta que también tenemos que hacer algo con la luz circundante con el Orma Kippur así que Sukkot es esta oportunidad y entonces al terminar la festividad de Sukkot verdad por ahí del día 24 del mes de Tishrei si no me equivoco realmente hemos concluido un proceso en donde nos hemos infundido de esta energía disponible a nivel de nuestra esencia pero también de nuestra circunstancia de nuestra vida de nuestro quehacer esto es Sukkot así que desde luego hay esta relación ahora bien ¿por qué primero Rosh Hashanah y Yom Kippur y luego Sukkot? es también interesante y es una pregunta muy válida porque primero lo primero tenemos que constituir nuestro aspecto interior tenemos que reivindicar renovar el aspecto de la luz interna la luz de la vivencia individual la fuerza de Jiyut la fuerza de la vida interna para luego pasar a nuestra circunstancia como decía el filósofo Ortega y Gasset yo soy yo y mi circunstancia yo no sé si el señor utilizó para esto el estudio de la cabalá pero es muy cabalista claro somos nosotros mismos y nuestra circunstancia somos nuestra Orpni Mi y nuestra Orma Kif y no podemos deslindar uno de otro y la sabiduría suprema nos da la oportunidad de atender ambos aspectos en forma muy intensa durante el mes de Tishrei así que bueno esto es lo que te podría yo decir de esta conexión entre Rosh Hashanah Yom Kippur Aserid Yemite Shuvah y finalmente Sukkot con todos los eventos que esta festividad conlleva sí en el último día se pueden tocar instrumentos adentro de la Sukkot en el último día a ver en Israel el octavo día ya no es un día digamos de observar por decirlo se llama Isrujag y entonces no tanto dentro de la Sukkot pero porque hay que salir de la Sukkot pero en las calles y se tocan instrumentos y se hacen fiestas los jazidim ¿verdad? en Israel y en Shalai pero vaya sabemos que el tañer un instrumento esto no es lo indicado durante los días de observar entonces aún en la Golá en los países fuera de Israel el octavo día todavía es un día de observar y por tanto no se puede tocar ningún instrumento pero después sí o en la noche tefilim no te pones ninguno de los hay costumbres nuestra costumbre la costumbre de nuestro maestro el Rav es no ponerse tefilim en lo que se llama el Jolamoed quiere decir los días intermedios entre las dos festividades hay quien si lo hace en fin nosotros seguimos la costumbre de nuestro maestro el Rav en donde hay tal elevación inclusive en Jolamoed en estos días intermedios que no se requiere ponerse tefilim los sefaradim tampoco si es más una costumbre de los sefaradim que inclusive pues nuestro maestro tomó de la costumbre de Itzhak Luria al piari si con gusto son tres paredes las que tiene la cita que son que representan las tres columnas tan simple y tan sencillo y mira no tengo que ser un genio todo lo que representa tres en cabalá son las tres columnas es el sistema de la derecha es el sistema activo del cosmos el sistema de la izquierda es el sistema receptivo del cosmos y el aspecto central es lo que une ambos esta receptividad con objeto de ser compartida así que esta es una de las formas hay quien dice bueno es que tiene que darle este carácter de endeble a la construcción entonces por eso no se puede poner una cuarta pared esa es una explicación muy superficial nosotros sabemos que son estas tres paredes porque todo en la azúcar está relacionado con balance y energía cósmica en su máxima expresión y tenemos el tres y el siete verdad como lo hemos explicado todo está relacionado y esta es parte de esta explicación estamos dentro de un ámbito perfectamente balanceado así que en realidad Sukkot es una maravillosa terapia de felicidad y balance y protección pues haxameach a todos que sea una festividad llena de alegría llena de felicidad llena de abundancia y que esta fuerza del Orma Kif que representa la festividad de Sukkot nos dé protección a todos a todos a todo el mundo están pasando cosas tremendas indescriptibles eventos eventos naturales eventos humanos de ataques y cosas que no es muy agradable escuchar inyectemos esta fuerza al cosmos para que todos nosotros entremos en esta conciencia de unidad así como el el ramo del Lulav reúne a estas a estas mínimas a estas especies diversas estas digamos plantas diversas en uno solo para un bien general así es como debemos de meditar en Sukkot como esta enorme diversidad en lugar de fragmentar agrega y nos hace más grandes y que así sea que esta luz de protección que empieza ahora en Sukkot nos siga todo este año que esté lleno de bendiciones y de felicidad amén amigos todos aquellos que deseen profundizar en el conocimiento de la cabalada comprometerse más con este sublime conocimiento tenemos actividades tenemos reuniones por favor contáctanos más años y y le ni ni